En el norte de Santander se encuentra un lugar único adornado por sus calles empedradas y casas coloniales, lugares mágicos, sagrados y una historia memorable para contar. El Carmen es conocido por su arquitectura colonial. En el año 2005 fue nombrado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. En su territorio se encuentra el resguardo indígena Motiló Barí y una parte del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. El parque principal guarda una cantidad de acontecimientos históricos que han quedado escritos en su estructura, en su ambiente y en la memoria de su gente. Las siete entradas del parque simbolizan el número de las primeras familias que llegaron al municipio. El busto de Jorge Eliezer Gaitán fue arrancado de su pedestal en el año 1949, en el marco de la guerra bipartidista. En este parque también reposa los monumentos de dos personajes insignes, Enrique Pardo Farelo y Julián Pinzón Peñaranda. La parroquia Nuestra Señora del Carmen fue fundada en 1808, el 7 de noviembre, y posteriormente se remodeló en el año 1910 por los carmelitanos. Y cuenta a sus habitantes que la Virgen que se encuentra en su interior se mira virgenmente con la que está ubicada en el filo de la Virgen, traída en el 1994, haciendo de este lugar uno de los más visitados del municipio. Las condiciones que han rodeado a El Carmen a través de los años han hecho cambios en su economía hasta la actualidad. El siglo pasado El Carmen contaba con más fuentes de comercio. Una de las empresas más importantes era la del aceite llamada La Alianza, la cual generaba la mayor cantidad de los empleos a los pobladores. Esta empresa producía aceite de alta calidad y era exportada a Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hablemos del Monte Sagrado, más conocido como el pulmón del municipio. El Monte Sagrado es fundamental para nosotros los carmelitanos porque así nos conserva en un lugar más bello y limpio siempre. Hablar del Monte Sagrado es hablar del Carmen porque es algo que nos identifica a nosotros los carmelitanos y también nos ayuda a que amemos la naturaleza. También porque hay muchas historias interesantes que nuestros abuelos nos cuentan. Y es un lugar muy bello para venir a visitar. El Monte Sagrado, ubicado a un costado del pueblo, es un referente del cuidado del medio ambiente. En él reposan historias míticas. Cuentan que este lugar lo sostienen las cadenas que no permiten que acabe destruyendo al pueblo. Aquí nunca se ha permitido la tala de ningún árbol. Gracias. 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 Gracias.